Bueno, ahora sí, vamos a centrarnos. Yo voy a empezar rezando porque tengo que situarme y creo que todos tenemos que situarnos. Así que, si queréis, conmigo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor nos ayude, que nos ilumine tanto a vosotros para acoger lo que Él quiera decir como a mí para intentar transmitiros lo que Él me ilumine. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, acompáñanos y danos tu paz y tu esperanza en estos tiempos de perplejidad. Le había puesto el nombre de revivir la esperanza en tiempos de perplejidad porque creo que así nos hemos quedado todos súper perplejos. Nos hemos quedado todos este año pues con... como si no supiéramos vivir, como si no supiéramos dónde estamos, como si estuviéramos estrenándolo todo. Hemos tenido que cambiar hábitos, hemos tenido que cambiar costumbres importantes de relación, de trabajo, de modo de salir a la calle, ahora todos tapados, aunque eso beneficie a los que somos más feos, pero resulta que nos han cambiado muchísimas cosas durante este año y nos hemos quedado así, perplejos, perplejos totalmente y mucha gente en esa perplejidad no ha sabido encajarla y ha habido muchísima gente con depresión, muchísima gente tomando ansiolíticos, muchísima gente con crisis existenciales, con crisis no solo económicas, sino crisis verdaderamente existenciales. Yo lo he visto a través de las redes, lo he visto a través de la gente con la que me relaciono y eso es lo que me ha motivado, me ha motivado a ponerle este título a esta conferencia. Así que, tanto la pandemia como las restricciones sociales, las crisis económicas, la enfermedad y la muerte que mucha gente ha tenido que sufrir de familiares cercanos, de padres, madres, abuelos, amigos, han llenado de miedo y de inseguridad a gran parte de la población mundial y de la población local, los que tenemos cerca. Esta es una vez, una de las veces en que nos ha tocado de cerca. Por tanto, son tiempos de perplejidad, tiempos de incertidumbre, pero ahora también son tiempos de esperanza. ¿Y por qué? No solo porque estamos en Adviento, que también, por supuesto, el Adviento es el tiempo de esperanza por excelencia de los cristianos, sino porque toda esta situación no nos lleva a otra cosa, sino a la esperanza o a la depresión, al desánimo. Y tenemos que elegir, tenemos que elegir la alegría, tenemos que elegir el gozo y eso es no solamente lo más inteligente, sino quizás lo que espera Dios de nosotros. Dios nos habla a través de la historia. Entonces, bueno, como he invitado a mucha gente creyente y no creyente, sabéis que mi público mayoritario es no creyente, es público más alejado de todo lo religioso, personas que me preguntan a veces incluso cómo tenemos que orar, ¿no? Hace poco en TikTok hicimos un taller de oración. Entonces, son gente que está empezando de cero. Así que, por ellos, voy a hacer un pequeño inciso explicando qué es el Adviento y luego continuaremos con el título de la charla de hoy. Entonces, bueno, quería explicar que el Adviento es el tiempo de la espera y de la esperanza por la venida de Jesús. Una venida que ocurre en la vida personal y de toda la historia humana, tanto para los que esperan conscientemente como para los que no saben que viene, pero viene para todos. Y nosotros creemos que existen tres venidas de Cristo. La primera es cuando Él vino en cuerpo, ¿verdad? Como nosotros, Jesús de Nazaret, el hombre, ¿no? El hombre que se hace, el Dios que se hace hombre. Entonces, cuando vino por primera vez, fue su primera venida. Se hizo uno de tantos y realizó el plan de redención que se había trazado desde antiguo y nos abrió un camino nuevo, un camino de esperanza, un camino de salvación de la buena noticia. La segunda venida fue, es, la esperamos los creyentes, al final de los tiempos, ¿vale? Cuando venga de nuevo con toda su gloria y su poder y nos llame a pasar a vivir el reino prometido que ahora, con esperanza, todos esperamos alcanzar, ¿verdad? Y la tercera forma de venir, la tercera venida de Jesús es una intermedia, digamos, ¿no? Que es su continua venida a nuestro presente. Viene ahora a nuestro encuentro en cada ser humano y en cada acontecimiento. Sí, sí, también en la pandemia, ese gran acontecimiento que nos está afectando a todos. para que lo acojamos desde la fe y desde el amor y demos testimonio de ese reino, del reino de Dios. Entonces, son tres venidas, ¿vale? Y el Adviento se divide en cuatro semanas para la iglesia, ¿no? Hasta la venida de Jesús en Navidad, el 25 de diciembre. Entonces, en la liturgia, que es todo lo que supone la celebración de la fe en la iglesia, ¿verdad? para los que no sabéis lo que significa la palabra liturgia. El primer domingo se centró en el tema de la vigilancia en la espera de la venida. Es decir, estamos vigilantes. La palabra de Dios ese domingo nos decía velad y estad preparados, que no sabéis cuándo llegará el momento. Estad preparados. Es algo que deberíamos vivir siempre, pero nos insiste en ese primer domingo de Adviento. Luego, el segundo domingo de Adviento nos invita a la conversión, ¿vale? Es Juan Bautista el que nos dice preparad el camino, Jesús llega. Porque, primero, hay que estar preparados, pero no de cualquier manera. ¿Cómo vamos a estar preparados? Con la conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es una palabra que viene del griego que se llama metanoia, que supone cambio de mentalidad, supone cambio de vida, cambio de costumbres. Es un cambio, ¿vale? En la metanoia. Entonces, cada uno sabe qué cambios tiene que hacer en su vida para darle un hueco a ese Jesús que viene. Estoy hablando muy en general y luego aterrizaremos algunas cosas. Luego, el tercer domingo es el domingo del testimonio. María, la madre del Señor, sirviendo y ayudando al prójimo, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Le dice a su prima Isabel, perdón, al revés, me he liado. María va para servir a su prima Isabel, ella está embarazada, y va para servir a su prima Isabel, y su prima le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí, a verme, a servirme? Entonces, es el testimonio de María, es el servicio de María. ¿Vale? Entonces, el cuarto domingo, ya el último, ya estamos esperando la venida del nacimiento y entonces se centra en el anuncio, el anuncio del nacimiento de Jesús, de José y de María, que nos invita a aprender de María, que fue la servidora, ¿verdad?, la que le hizo un hueco en este mundo y a aceptar a ese Cristo que viene, que para nosotros es la luz del mundo. Entonces, sé que todas estas palabras pueden sonar un poquito al chino o incluso hasta dar risa a los no creyentes, a los alejados, suena muy lejano, lo sé, lo vivo por experiencia, sobre todo, especialmente en TikTok, sé que la gente que viene de TikTok, a algunos, todo esto les debe sonar muy a chino, pero esta es nuestra fuerza y esta es nuestra esperanza. Mucha gente me dice, pero es que cómo estás tan alegre, cómo es que me gusta cómo transmites, me gusta... Bueno, pues mira, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra alegría, esta es nuestra fuerza. y bueno, precisamente por eso me gustaría ahora partir, ya terminamos la explicación del Adviento y me gustaría ahora partir de una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde pones tu fuerza, tu alegría, tu esperanza? ¿La has perdido? Si no la has perdido, ¿dónde la estás poniendo? Yo creo que necesitamos tomar conciencia de cómo nos sentimos de lo que nos está pasando a nivel personal, a nivel familiar. Nadie se libra del sufrimiento, nadie. Y sin embargo, hay personas que se hunden y hay personas que mantienen viva la alegría y la esperanza. Porque no es lo que sucede, es cómo vivimos lo que nos sucede. Eso es lo que marca la diferencia. No lo que sucede, sino cómo vivimos lo que sucede. Y puede que seas uno de los privilegiados, de los pocos privilegiados que hoy no tiene ningún sufrimiento, ningún dolor, que no está sufriendo ni siquiera a causa de la pandemia, de ninguna forma, ni económicamente, ni existencialmente, ni de ninguna manera. Puede que seas un privilegiado, o puede que seas uno de los que sí ha tenido el dolor en su propia historia durante este tiempo. Más cerca o más lejos, pero ha sufrido. Y algo te ha cambiado en este último año. Bien, pues, para todos, para todos, la palabra de Dios en este Adviento es la misma. Dice así, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz, la luz resplandeció sobre ellos. Parece escrita para nosotros hoy. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran de la ciega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madian. Es una llamada clarísima a que ni la muerte ni la oscuridad tienen la última palabra. Bien, pues hoy quiero compartir contigo tres experiencias que de algún modo hemos tenido todos este año, los privilegiados y los no tan privilegiados, todos, y que podemos interpretar a la luz de esta palabra. La primera experiencia es la de la vulnerabilidad. De algún modo, aunque no te haya tocado de cerca, nos hemos sentido todos vulnerables y eso nos hace sentirnos a todos iguales ante el virus. Nos ha hecho constatar esa naturaleza vulnerable que compartimos todos y esto y esto para mí tiene tres consecuencias importantes que me gustaría que tomáramos conciencia de ello. La primera, la igualdad, todos somos iguales, ricos y pobres, poderosos y últimos, cultos y menos cultos, todos somos iguales ante el virus y ante la muerte. Todos. Nos moriremos un día estamos expuestos todos ante la realidad del virus. Hay gente que lo vive con miedo, hay gente que lo vive con más paz, pero todos estamos expuestos y esta realidad la pensamos pocas veces. Hay ruido porque es Nicaragua. Ay, esto no existe en España. Bien, lo pensamos pocas veces, pero la igualdad por un lado se traduce en cercanía real. Si todos somos iguales todos tenemos que sentirnos cercanos. Y por otro lado, en compromiso serio con quienes sufren la desigualdad permanente. ¿Os acordáis cuando salía todo el mundo a los balcones a aplaudir, a cantar? Necesitábamos sentirnos unidos ante la realidad tan dura que estábamos viviendo, la realidad del confinamiento, la amenaza constante del COVID. Bien, los que somos creyentes vemos en Jesús una inspiración en este sentido. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Eso dice la carta de Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11. se hizo uno de tantos como nosotros somos iguales. El que era Dios se hizo uno de tantos hasta el punto de experimentar la muerte. Dice, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y no cualquier muerte, una muerte de cruz, de la peor de las muertes. Los crucificados mueren por asfixia, es una muerte terrible. Intentan respirar y no pueden, entonces mueren asfixiados por la posición en que están. Pero en ese mismo hecho tenemos la esperanza. Dice, continúa, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Eres de los afortunados? Ayuda a los más necesitados. Es cierto que no vamos a solucionar los problemas del mundo, pero sí podemos ayudar a solucionar los de algunas personas que son parte de este mundo. Eres de los que están pasando lo mal en cualquier sentido. Alégrate porque eres bienaventurado y sé que me van a decir ¿cómo voy a ser bienaventurado yo si estoy sufriendo económicamente el dolor de la muerte, la enfermedad, la exclusión social, etcétera? Bueno, pues mira, de alguna manera abiertos desde la fe podrás ver cómo las tinieblas se abren a la luz, serás testigo. pero para eso hace falta fe. El que tiene fe lo ve, el que no tiene fe lo tiene más difícil. Tenía un amigo, tengo de hecho un amigo ateo en Twitter, se llama Eduardo, que siempre me dice vosotros los creyentes sois unos privilegiados porque podéis vivir el dolor de un modo esperanzado. Él lo ve pero no lo puede vivir. Bien, la segunda consecuencia que digo de esa igualdad de todos ante el virus es la humildad. Si todos somos iguales no hay uno por encima de otro, la humildad. Quien es capaz de sentirse igual al último se vuelve humilde. La humildad produce paz y serenidad logrando que las personas vivan más felices. Tiene al menos tres beneficios. Primero, facilita controlar el mal humor y las actitudes inadecuadas. La persona humilde logra controlar su mal humor en momentos que se presentan enfrentamientos o diferencias de opinión. cuando el orgullo convierte en pequeñas guerras lo que podrían separar a quienes se aman. En la familia, entre los amigos, en las comunidades religiosas. La humildad te hace relativizar y evitar una guerra en tu familia, en tu trabajo, porque no te sientes superior a nadie. No haces sentir inferior a nadie. Eso es lo más duro, lo más importante. Segundo beneficio de la humildad es que te dispone a aprender de los demás. Estamos más abiertos a aprender de las experiencias y de los consejos de los demás si somos conscientes de nuestra imperfección. Incompletos, somos incompletos, nos completamos con la experiencia y los consejos de los demás. La sabiduría no está en Google. La sabiduría es experiencia de vida. tercera beneficio de la humildad es que te enseña a reconocer el momento adecuado para frenar o comenzar algo. El orgullo no sabe de límites. Yo puedo todo, yo me lo como todo, o sea, me puedo comer el mundo. No, el humilde sabe que hay cosas que no puede. La humildad es todo lo contrario. La persona humilde sabe cuándo callar y cuándo hablar en una discusión y sabe cuál es el momento oportuno para ceder terreno o seguir avanzando en pro de sus sueños y de sus metas. Y no somos todopoderosos. Todo esto intento compartir una reflexión que me hago, no es que yo lo viva, yo intento compartir la reflexión personal que he hecho. en este sentido no solo nos inspira Jesús en este Adviento sino también María. Ella no solo fue la servidora de Dios sino la servidora de todos. Servidora de Dios cuando le dijo sí, hágase en mí tu palabra pero servidora de todos cuando se va a servir a su prima, cuando sirve a la comunidad de los discípulos de su hijo y está siempre ahí hasta al pie de la cruz. Bueno, la tercera consecuencia de esa experiencia de vulnerabilidad que estamos hablando, ¿verdad? la primera hemos dicho que era la igualdad, la segunda hemos dicho que era la humildad y ahora la tercera experiencia es la ternura. Vivir y contemplar el dolor de los demás hace que surja en nosotros la ternura madura. Nuestra sociedad nos ha llevado a ser muchas veces muy duros con la gente. competimos, nos pisamos, no nos importa cómo se siente el otro. Echamos la culpa de esto a las prisas, a la burocracia, al exceso de trabajo, pero seamos honestos, es decisión nuestra cómo queremos vivir. Ni los silencios ni los gritos son ternura. Hay silencios que hielan y hay gritos que encogen. Nosotros elegimos en cada pequeña elección de cada día, elegimos más dinero o más amor, más confort o más tiempo con los nuestros, más calidad o más cantidad. Todos tenemos sufrimientos que no publicamos. Los otros, esa gente que tenemos al lado, necesitan tu ternura. pero la ternura solo nace en corazones descentrados de sí mismo, descentrados, es decir, que no tienen al centro, a su ego como centro. Corazones humildes y capaces de sentir con los demás, de enternecerse, de que las entrañas se muevan. si estás más pendiente de tu dolor que de los demás, no serás capaz de ternura. Estás solo pendiente de su propio dolor, no es posible que vea el dolor de los demás y por tanto no tiene capacidad de ternura. Pero ojo porque la ternura no es ñoñería, sino sentir con el otro, valorarlo en sus posibilidades, creer en él, darle ánimo, quererle bien. Así es como nos lo enseña Jesús en muchos pasajes del Evangelio. Y lo dice, miró con ternura al joven rico, a la mujer pecadora, a Zaqueo que le seguía de lejos, a la viuda enferma y a todos los pobres y necesitados que lo buscaban como su último recurso como su esperanza. ¿Qué puede más en ti? ¿La ternura o el temor al rechazo o al que dirán? ¿La prisa, el estrés, el temor de sobrepasar los derechos del otro, las ideas preconcebidas, el resentimiento o la insensibilidad? ¿Tú eliges? Vale. He dicho que iba a compartir tres experiencias. He compartido la primera. Las otras dos son más breves. La segunda experiencia es la experiencia de confinamiento que todos hemos vivido. ¿Qué nos enseña de cara a este adviento a nuestra vida? Experiencia de confinamiento. Quizás no todo es lo que parece. porque Dios es aquel capaz de sacar bien del mal. Dice Isaías 55, 8 Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos que leer la historia a los ojos de Dios. Yo insisto siempre mucho en esto, en mis cursos. En las redes sociales muchos aborrecen el 2020. Hacen bromas, hay vídeos, hay memes. Ha sido el año en que ocurrió lo nunca imaginado. En España y en muchos países del mundo sin cometer ningún delito un virus nos ha tenido casa por cárcel durante tres meses. Sin embargo ha sido el tiempo el tiempo del ingenio de la creatividad en todos los ámbitos. Sobre todo la creatividad en la solidaridad y en el modo de vivir la fe online. Hemos aprendido de ello. Mi experiencia personal en TikTok empezó en el confinamiento y me ha llevado a constatar que hoy no podemos ser significativos sin al menos cinco cualidades. la brevedad el dominio de lo audiovisual la autenticidad ¿qué es la autenticidad? Es la vivencia personal de lo que predicamos que no se queden palabras que sea auténtico sincero la sencillez y el humor el humor este es el único idioma del amor al final de cuentas y es un es un idioma que solo se aprende por inmersión metiéndonos en la piscina ¿sabes qué? cuando uno va a aprender inglés se va a Inglaterra y si quieres aprender francés te vas a París por inmersión dicen ¿verdad? en los idiomas se aprenden por inmersión vale, pues el idioma de las redes sociales se aprende por inmersión y el idioma del amor también al fin de cuentas en el fondo todo es lo mismo está en la base el amor y yo he visto como los católicos se lanzaban a dar testimonio de su fe online muchos por primera vez he visto como las iglesias abrían sus puertas para convertirse en hospitales he visto como religiosas y sacerdotes abrían sus vidas al mundo sus vidas al mundo mundial en la red y conseguían lo nunca visto miles de miles de fans como los vecinos se ayudaban mutuamente con la compra con el perro con la música con el humor los sanitarios daban su vida incansables y la unión en un solo aplauso nos daba ánimos se cumplía el texto del apocalipsis donde dice mirad he aquí que yo hago nuevas todas las cosas escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas apocalipsis 21 a 5 la cuestión es ¿te lo crees? todo depende de los ojos con que miramos la vida saber ver lo más profundo lo esencial lo verdadero lo auténtico de la vida solo es posible con los ojos del corazón no todo es lo que aparenta detrás de lo que nos puede parecer malo hay mucho bueno más de lo que pensamos todo depende de los ojos con que mires si miras con los ojos de la fe si miras con los ojos del corazón cuando no tienes fe al menos mira con los ojos del corazón bien tercera experiencia y última la experiencia de sobreinformación la televisión los periódicos los medios en general nos han bombardeado y siguen bombardeándonos con datos terribles sobre la COVID hasta el punto de que los números han sustituido a las personas y sus historias solo se habla de números números de infectados números de muertos números de países números números y números toda esta situación ha generado ansiedad inseguridad confusión y sobre todo muchas preguntas sin respuesta hoy cualquiera tiene acceso a la información la tenemos en la mano a través de un móvil pero no cualquiera tiene acceso a una lectura de esa información desde el valor profundo de la vida el saber se ha colocado por encima de la sabiduría y sabemos que no es lo mismo más que de los testigos más que de los maestros sanar heridas reconciliarse con la realidad tener una mirada profunda de la historia asimilar el dolor es más difícil que responder preguntas que cualquiera tiene en Google no hace falta ser listo para tener una respuesta que tenemos en el móvil de datos información pero hace falta tener sabiduría para vivir la vida interpretando esos datos a la luz de la fe del amor de la esperanza termino en resumen tenemos motivos para revivir la esperanza en estos tiempos de perplejidad miremos al que viene esta Navidad y cada día a nuestra vida aquel que se hizo uno de tantos lleno de humildad haciéndose cargo con ternura de los más discriminados de los más vulnerables en todos los ámbitos contemplemos como Dios es aquel capaz de sacar bien de cualquier mal viendo más allá de las apariencias de la vida y de la historia no todo es lo que parece hay la vida bulliendo en medio del dolor y vencerá vencerá la muerte y vencerá las tinieblas no hay años buenos ni años malos solamente hay personas con mirada profunda o no que descubren lo bueno a pesar de las malas apariencias y por último ya me callo tomemos conciencia de los datos que nos aporta la sabiduría valiosa de la vida y que es el momento de ser testigo más que maestro lo decía Pablo VI en la Evangelii Nuncianti y lo repite el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium testigos de los valores que realmente nos dan la vida la sabiduría no está en el saber está en el saborear mucho ánimo y feliz Navidad voy a intentar responder si hay alguna pregunta si queréis hacer algún comentario voy a ahora a leer el chat se me está cayendo el pelo lo voy a colocar también y muchísimas gracias por estar aquí por haber participado si hay preguntas por favor escribirlas en el chat y si no hay preguntas pues nada feliz Navidad muchas gracias Manuel Manuel Malagón dice fantástico gracias a ti gracias Manuel por estar aquí no sé si lo has sabido por Twitter por Facebook por Instagram o por TikTok pero muchas gracias pero dice yo creo yo creo que el confinamiento nos obligó a redescubrir a Dios en nuestras vidas y a reflexionar sobre nosotros mismos porque el corre corre de todos los días no nos daba tiempo para eso muy verdadero muy cierto Helmer pregunta hermana ¿qué piensa de la depresión y ansiedad en estos tiempos? creo que te he respondido bastante amplio de lo que pienso pero muchas veces la depresión y la ansiedad son biológicas es decir fisiológicas y hay que tratarlas desde un punto de vista médico pero cuando se trata de un motivo interno un motivo de no saber adaptarnos quizás más que las medicinas es más importante asumir la realidad desde una visión cristiana y para eso hace falta un acompañamiento personal que te haga ver de otro modo eso que estás viviendo que te ayude a descubrir qué te está diciendo Dios en estos tiempos de hoy gracias gracias el punto fue que nos estamos acostumbrados a la calma y al estar con nosotros mismos muy cierto muy cierto no estamos acostumbrados a dialogar con nosotros mismos algunos sacerdotes dicen que la depresión es falta de Dios no siempre también a veces es un problema fisiológico falta de serotonina Gabriela gracias hermana por todo lo que nos dice Dios es nuestra esperanza y hoy más que nunca tenemos que confiar en él bendiciones también para ti Gabriela ¿cómo ganar una indulgencia en el año de San José? pues creo que siempre para ganar una indulgencia hace falta confesarse oír misa en la catedral del lugar y pedir por las intenciones del Papa esos son los tres requisitos que pone la iglesia siempre para ganar indulgencias bueno pues muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado y nos vemos en breve por ahí por las redes feliz navidad feliz adviento que todavía falta un poco y hasta la próxima gracias